A esta hora nos enlazamos ya con José Morales, está listo para informarnos. Adelante José, excelente día para ti. ¿Dónde te encuentras? Ok, muchas gracias compañeros, efectivamente, amigos televidentes. El saludo cordial y correspondiente en esta mañana. Estamos jueves ya a un pasito del fin de semana. Nosotros por el momento nos encontramos en la avenida Francisco de Orellana, en el sector de Los Vergeles, específicamente en la calle número 23, donde, como ustedes ya conocen, saben, esta es una arteria muy transitada por las trisimotos que operan en este sector de la ciudad de Guayaquil. Y justamente, precisamente, los miembros de la Autoridad de Tránsito Municipal nos han hecho conocer que ya se viene un proceso de legalización para aproximadamente 3.000 trisimotos en la ciudad de Guayaquil. Para dialogar, para hablar sobre este tema, tenemos al ingeniero Fernando Amador. Él es el director de Transporte Público de la ciudad de Guayaquil. Ingeniero, muy buenos días. Esta novedad, 3.000 trisimotos, ¿serán ya legalizadas en Guayaquil? Sí, muy buenos días. Ya desde el año pasado empezamos con el proceso ya de regularización de la transportación en trisimotos, donde luego del censo, determinamos ya la cantidad de trisimotos que deberán estar legalizadas en la ciudad, que son de alrededor de 3.000 en esta ciudad. Y ya empezamos con la constitución de las cooperativas y ellos ya también, luego de la legalización de la misma, su registro de los socios en el sistema nuestro, ya deberán de empezar con la sustitución de las trisimotos artesanales por las homologadas. Ahora, hablamos de 3.000 que serán legalizadas, pero ¿cuántas existen en Guayaquil? Bueno, en el censo que se hizo arrojó una cantidad de 3.200 en Guayaquil y alrededor de unas 300 en Pozorja. La legalización, de acuerdo con el estudio que se hizo, arroja un cupo de unas 3.000 en Guayaquil, 250 en Pozorja y 20 en Tenguel. Aproximadamente 500 que se quedan afuera. Así es, alrededor de 300 a 500 quedarán afuera porque son las que de alguna forma u otra vienen de otros cantones cercanos y que quieren prestar servicio en la ciudad. Definitivamente, una vez que ya estén ya legalizados, hayan ellos cambiado sus trisimotos por las homologadas, obtengan su placa de alquiler y pongan la tolda de acuerdo con la zona donde van a estar, ya serán ellos descontrolados para que así el resto ya deje de prestar servicio en esta ciudad. Este gran proceso que se ha venido allá llevando a cabo a través de gestiones por parte de ustedes como a miembros de la Autoridad de Tránsito Municipal, dialogando, haciendo conciencia con los miembros de cada una de estas cooperativas. Después de todo esto, ¿cuáles son las motos que sí pasarán a ser legalizadas en Guayaquil? Bueno, la Agencia Nacional de Tránsito ha establecido cuatro marcas de trisimotos que están homologadas y que son las que tendrán que ir cambiándose poco a poco. Esperamos que hasta fin de año ya todos los operadores de estas cooperativas ya cambien sus trisimotos artesanales por las homologadas. Las que estamos observando en estos momentos en pantalla, ¿estas serán legalizadas? Sí, esta es una trisimotos que deberá ser ya cambiada por una de las homologadas, donde considerando el tipo de vehículos que no tienen las seguridades que uno quisiera tener, pero son las que están autorizadas para que puedan ser cambiadas. Hay unas marcas que son parecidas a estas, pero que tienen que cumplir ciertas características de protección para el conductor, el faldón que tiene que estar adelante, tienen que estar cerrados en el interior para que el usuario no se tropiece con las llantas, etc. Son pequeñas cosas que tienen que estar ellos cumpliendo para que presten la mayor seguridad dentro de lo que corresponde a este tipo de vehículos, tanto al conductor como al usuario. Es decir que muchas de estas trisimotos que estamos observando ya no podrán continuar. Efectivamente, alrededor de 2.000 trisimotos son las que tendrán que ser cambiadas por las homologadas. La Agencia Nacional de Tránsito ya había hecho un proceso anteriormente y tenemos alrededor de 400 trisimotos que ya están homologadas y que tienen su placa de alquiler. ¿A partir de cuándo estas ya no podrán continuar? Bueno, se ha dado un plazo hasta diciembre de este año para que todas estas cooperativas, estos usuarios cambien sus vehículos a los homologados. Algo importante que destacar es los trámites. ¿Qué tipo de trámites debe hacer el propietario de su trisimoto para que pueda ser legalizada? Bueno, ya todas las operadoras están ya registradas en el sistema informático de la ATM y ahora toca que los dueños de las 13 motos se acerquen a las diferentes concesionarias a que realicen la gestión de la compra. Tienen ellos que realizar el trámite de habilitación de estos vehículos en el sistema. Aprobándola, tendrán que luego acercarse a SGS a hacer la revisión técnica vehicular. Tiene que verificarse la instalación del GPS porque todas las 13 motos tendrán GPS para verificar dos cosas. La una, la velocidad, y la otra, el área donde se le va a asignar para que puedan trabajar. Es decir, ellos no podrán movilizarse de otro punto o de otro sector al que no fueron asignados. Efectivamente. Por ejemplo, en esta zona de Berejeles están asignados alrededor de 250 cupos y ellos no pueden salir de esta zona porque obviamente ya tendrían que acercarse a las vías de circulación alta donde tenemos buses y vehículos particulares donde ahí sí es prohibido totalmente que ellos puedan circular. Y pueden prestar servicio solamente hasta las calles aledañas a estas vías. Ok, perfecto. Entonces agradecemos al ingeniero Fernando Amador. Él es director de transporte de la ciudad de Guayaquil. Miren, miren por ejemplo lo que estábamos observando hace pocos instantes. Una de las tres motos que cruzó aquí junto a nosotros terminó invadiendo la vía principal, la avenida Francisco de Orellana, que eso no debe dar. Bueno, si se da cuenta, ellos tienen autorización para que puedan cargar combustible en la gasolina que está aquí en esta esquina. Solo que en esa oportunidad pueden invadir parte de la avenida Francisco de Orellana. Efectivamente, porque es para cargar combustible. Ya luego ellos tienen dos horarios para cargar, que es a las nueve de la mañana o a las nueve de la noche. En esos dos horarios pueden ellos cargar combustible para que no interfieran con el tráfico de la ciudad. Perfecto, entonces agradecemos al ingeniero Fernando Amador. Él es director de transporte público en la ciudad de Guayaquil. Por el momento nosotros podemos apreciar que sí existe un poco más de control. Ya no estamos observando esa gran cantidad o aglomeración de tres motos que se daban en esta vía en el sector de los Vergeles. Sabemos que existe ya más control en ese sentido. Las tres motos procuran ya no llegar hasta este punto o avanzar hasta la avenida principal. La Francisco de Orellana optan por quedarse una cuadra más atrás. Allí dan la vuelta, reciben o dejan a los pasajeros y continúan con su ruta normal. Eso es lo que hemos podido palpar hasta el momento en este punto de la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto nosotros, que nos vamos a permanecer aquí, vamos a dar paso a estudios. Compañeros, sigan ustedes, pero nosotros vamos a continuar observando, analizando, cómo está el comportamiento de nuestros queridos amigos conductores de sus tris y motos por este sector al norte de la ciudad de Guayaquil. Sigan ustedes con más información.